¡Suscríbete! El parkour consiste en desplazarse tanto por el entorno natural, de una manera fluida, rápida, sobre todo se basa en la utilidad del movimiento, que tú sepas desplazarte de un sitio a otro de la manera más rápida que tú veas conveniente. Nace en Francia, en Lis, más concretamente, que está a las afueras de París, y el fundador es David Bell, que es de allí su padre que era bombero, pues le enseñó un par de técnicas porque por aquella época no había sitios donde realmente se pudieran entretener chavales de entre 12 y 15 años. En España cada vez hay mucha más gente que empieza a practicar, que difunde, porque ya se están creando asociaciones, escuelas por toda España. Puedes tú salir a la calle simplemente y ponerte a improvisar un poco, por así decirlo, porque eso es lo que hicimos en nuestros inicios, los que empezamos, que somos pioneros en la práctica, pero es mucho mejor que haya alguien que te dé unos consejos o unas nociones básicas para poder desenvolverte mucho más fácil y no tener los problemas que tuvimos nosotros de a lo mejor lesionarte por tonterías. Si tú te acercas al parkour te va a dar beneficios por todos lados porque hay una gran comunidad, hay, o sea, tú mismo si empiezas a entrenar al final coges un montón de confianza. Tú haces cosas que antes creías impensables, yo era un chico gordito y decía, o sea, yo estoy imposible que pueda llegar a hacerlo y con el tiempo ves que simplemente es entrenamiento, superación y que cualquier cosa que tú te propongas puedes llegar a hacerla. ¡Suscríbete al canal!